Es un partido que va a ser muy complicado, va a ser largo, porque se repliegan bien, tácticamente son muy buenos y desde los físicos te proponen eso, te proponen hacer un partido largo y encontrar algún error para poder contragolpear y buscar ese resultado que por ahí se nos puede llegar a complicar a nosotros. Pero estamos bien desde lo físico, anímico, futbolísticamente también estamos mucho mejor. Creemos que podemos hacer un gran partido. Sabemos que si ganamos vamos a tener muchas más chances de poder lograr el objetivo. Pero como te digo, va a ser un partido muy complicado, va a ser un partido muy largo y tenemos que ser inteligentes a la hora de no perder puntos tampoco. Sabes que si no puede ganar tampoco tiene que perder. Y menos el local, así que bueno, va a ser un partido importante. Sí, 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 lo sabemos. Es un arma también que por ahí nos costó a nosotros con River, que nos ganaron de esa pelota parada. Entonces nosotros también tenemos que mejorar más allá del rival este que nos toca ir creciendo partido a partido. Y ese es uno de los aspectos a mejorar, la pelota parada en contra y tratar de aprovechar las pelotas paradas a favor también. Sí, si bien son torneos muy diferentes, la motivación quizás es diferente, pero lo tomamos todos los partidos como finales porque sabemos que en el campeonato tenemos que seguir sumando porque estamos cerca de los puestos de la sudamericana, tenemos que seguir ingresando en promedio y en la Copa tenemos que tratar de cumplir el objetivo y tratar de hacer historia que este club todavía no lo pudo cumplir y pasar a la octava final. Me siento con confianza, tengo la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros y la continuidad y eso era lo que más estaba buscando. Y a raíz de eso ir creciendo como jugador. Hoy siento que estoy en Godet Club en mi mejor momento. Lo siento así, espero poder aprovecharlo desde la cabeza, desde lo futbolístico, desde lo anímico. Desde todo punto de vista creo que este es mi mejor momento y lo quiero aprovechar al máximo para darle la mayor cantidad de herramientas posibles para el equipo, para lo que me necesite. Si bien la última expulsión creo que no fue para Roja, para mí, siento por ahí que al no estar muy acostumbrado a lo que es el tema de la marca, quizás se me va un poco de la mano a la hora de ir al roce. Sí, es un aspecto a mejorar. No me gusta para nada que tenga tres expulsiones en el campeonato. No está bueno, no sirve para el equipo, no sirve para el club. No me sirve a mí tampoco, entonces es algo a mejorar, necesitamos de todos. Necesitamos terminar los partidos con once. Es muy importante eso y bueno, es algo que tengo que mejorar. Es lo que nosotros nos propusimos, que el esfuerzo va a ser siempre al 100% y nunca regalarse nada. terminar un partido y que todo se mire a la cara sin reclamarse nada. Eso es la base de este equipo, entonces a raíz de eso creo que vamos a tener mucho más resultado positivo que negativo.